Nos encaminamos hacia otra aventura montañera, así que explorar, dar un pasivo por aquí y terminar en la cueva. Como veis lo hemos encontrado, está muy nervioso, no sé qué le pasa. Se va cayendo, va dando vueltas. ¡Qué locura, qué locura, qué locura esto que hemos encontrado! Ahora estamos buscando la manera de pasar la parte trasera. Bienvenidos un día más a un nuevo vídeo en el canal de Un Dúo Sin Rumbo. En el día de hoy estamos, el dúo al completo. Nos encaminamos hacia otra aventura montañera. Y nada, nos habíamos parado aquí en medio de la carretera. Pues a cuento de que ahí había un espectacular amanecer, con un cielo rojizo espectacular, de que ya poco queda. Porque entre que hemos repetido la intro 50 veces, porque como podéis comprobar, sigo resfriado. No sabemos para empezar si la cueva está abierta, esa es otra. Como digo siempre, Un Dúo Sin Rumbo, aventuras y liadas. A poco a poco ya iremos tirando. Así que explorar. Pues empezamos ya a andar. Hemos optado por coger una ruta circular de unos 9-10 kilómetros. Pero bueno, iremos con la calma, dar un pasigo por aquí y terminar en la cueva. Se está bastante bien, hace buen día. Me hace frío. Primeras cuestas, rampones. No estamos para mucho, estamos fuera de forma. Me he fijado aquí en este mirador tan bonito, romántico en cuanto menos, para venir aquí con la parejica. Y ya veis, un kilómetro desde el pueblo y pistas a todos los 8.000 de la zona. Una cosa preciosa esto. Para todos aquellos alpinistas que queréis conocer la zona, subir tremendas montañas, con niveles técnicos espectaculares. Navarra, capital del mundo del alpinismo. Y ya sabéis, si queréis más sitios así top, seguidnos, que no os cuesta nada. Y así os traeremos más miradores con vistas a los tremendos 8.000 de Navarra. Así que vámonos, seguimos para arriba. Estábamos ya cansados de tanta pista, tanto asfalto. Ahora llegan nuestros terreno. La alta montaña, la roca. Mira, mira, mira. Cómo hemos ganado. Ahora sí es donde vamos a sacar la diferencia. Lo que vemos a partir de ahora es llano. Se ve que lo duro ya lo hemos pasado. ¡Uy, hielo! Mira. Está en hielo. Para todos aquellos que nos veis desde fuera. Arrijas o chaye. Levanta piedras, vasco. De un dúo sin rumbo. 300 kilos. Todo para estar fuerte en la cueva. Como veis, lo hemos encontrado. Está muy nervioso. No sé qué le pasa. La que está en el suelo le está dando como brotes psicóticos ahí. Estaba cayendo todo el rato tropezando así. Se está limpiando ahí con la limonita. ¡Uy! Ha hecho una bolterita. Por si acaso, si alguna vez os encontráis uno de estos, os pueden morder y pueden tener alguna cosa. No los cojáis. Yo me he puesto guantes, que estos son gordos. Y los dientes que tienen no les va a trazar. Pero es que mira, se va cayendo, va dando vueltas. Quizás por el hielo, quizás le pasa algo. Al ser tan pequeños son muy frágiles. Mira qué monos. Mira cómo, mira. ¡Ay! Michi, michi, michi. Y ya está. Había aquí un agujero y hemos decidido dejarlo aquí. No lo he grabado, se me ha olvidado, porque me he quedado embobado mirando cómo entraba. Le hemos hecho un poco de ayuda para que se dé la vuelta porque estaba el pobre ahí desorientado. Se ha metido para adentro y ya tiene nueva casa. Buena acción del día completada. Un topo con casa. ¡Qué locura, qué locura, qué locura esto que hemos encontrado! ¡Qué locura, qué guapo! Dios, mira, mira, mira. Bueno, como veis, ya hemos llegado a la prueba. Todo chula. O sea, es pequeñita, pero está muy chula. Y nada, hemos conseguido encontrarla después de un largo rato deliberando dónde podría estar. Pero bueno, como veis, ya estamos dentro. Hay un lago como subterráneo que se encuentra traspasando una puerta de metal. Una puerta de metal. Así que ahora iremos para allá y veremos por esta parte. Ya habéis visto unos planos, así que vamos ahora a la parte top. Y qué locura el sitio. O sea, es pequeño porque es pequeño, pero la verdad es que hay unas formas que ha hecho el agua el paso de los años increíble. Así como vamos a la montaña y demás, subir alto, tres miles. Ahora estamos bajos. Hay que descubrir también el mundo subterráneo un poco. Ahora estamos buscando la manera de pasar a la parte trasera. Una es mojándote, pero claro, no apetece mucho pasar para mojarse y volver por el trago. Y otra es pasando por ahí, teniendo cuidado con todo, porque ahí a la derecha, un caminito como un tobogán. Y ahí está John debatiendo a ver lo que quiere hacer. Ahora tenemos que encontrar. Vamos a pasar por ahí. Es la parte así más factible para llegar a la parte de atrás del lago. Así que aquí con cuidado con la linterna. Y ahí está. Sin tocar nada. Ya creéis que ahí vais para abajo. Primero ya he pasado yo. Ahora viene John. Se ha descalzado porque va a pasar por el agua él. A no complicarse tanto porque está un poco dolido en la pierna. Se ha jodido un poco. Entonces, mira, mira, qué malabares. No está más frío el suelo. Sí, sí, claro. La fronía. Es una auténtica barbaridad. Así como las montañas, los tremiles son una locura, esto, poder estar aquí solo, o sea, no tiene precio. El silencio que hay, escuchas el agua caer, increíble. Vale, ya hemos salido de la cueva, como podéis apreciar, ¿no? Yo creo que el sol es bastante indicativo de que ya hemos salido, evidentemente. Es muy chula y ya estamos yendo para el coche. Cueva terminada, aventura terminada. Nos encontramos en otro sitio. Ya hemos venido aquí a comer ya que el día que hacía era espectacular. Sol, buena temperatura. Ahora ya la temperatura no tanto porque ya va el día avanzando y hace bastante más frío. Pero bueno, la verdad que genial. Hemos comido aquí. Increíble. Son esas pequeñas cosas en la vida que en el momento igual no lo valoras, pero en el tiempo dices, joder, o sea, comer en estos sitios no tiene precio. Y estar aquí, pasar la tarde con amigos, increíble. Pero bueno, en resumen, ya habéis visto la cueva increíble, la aventura aún más, o sea, el rato que hemos pasado ha sido espectacular. Seguiremos sin decir el nombre de la cueva porque al final queremos preservar el entorno y la naturaleza. Mejor que vaya poca gente porque así, bueno, pues no se estropea el entorno. Al final es una cueva, son delicadas. Y si alguno la conoce, pues ya sabe dónde está, si quiere ir, que vaya. Pero bueno, seguirá siendo un secreto. Nos lo llevaremos a la tumba. Y como ya sabéis, hemos hecho hoy varias acciones buenas en el día, así que quiero recalcarlas. La primera, le hemos salvado la vida al pobre Topo encontrándole un nuevo hogar a Tommy. ¿Qué estará haciendo? Nos lo estamos preguntando aún siete horas más tarde. ¿Qué estará haciendo Tommy? ¿Estará comiendo? ¿Estará feliz? Mientras comíamos, hemos visto que un coche se queda ahí atascado en el barro y hemos ido, John y yo, ahí a empujarlo hasta que ha salido. Así que no cuesta nada ser buena persona, ser amable, que le puedes ayudar mucho a alguien. En este caso, le hemos salvado la vida al pobre Tommy. Y al coche también. Y al coche también. Nuestras redes sociales y es el botón de suscribirte aquí abajo en la descripción. Y como ya sabéis, todos los miércoles más aventuras, todos los domingos más montaña. No os lo perdáis y nos vemos en la siguiente. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!